Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo día de clase. Espero que no haya un solo Bartolito en mi grado, que todos estén muy atentos, muy atentas al trabajo del día de hoy, miércoles. Vea, lunes no se trabajó, ayer fue martes, ya estamos en la mitad de semana, miércoles 26 de mayo de 2021. Listo. Hoy vamos a hacer un trabajo distinto. Voy a trabajar en la misma hora, pizarra de cuadros, pizarra de líneas. ¿Listos? Muy bien. Y la siguiente hora trabajaré con libro caracolitos. Listo. Bueno, así que por favor corriendo, alíste me pizarra de cuadros, pizarra de líneas. Siéntese cómodo, cómoda, que voy a hacer la presentación de la Zeta. Recuerde que de aquí sale el video que se envía los viernes. ¿Listo? Ya. Vamos a ver. Ay, quiero compartir y no me sale. Ya, aquí está, aquí está. Listo, mis amores, ojitos a la pantalla, por favor. Eso, vea. Déjenme enviar la presentación. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Recuerde que ayer aprendimos lo que era un zumo, ¿se acuerda? El zumo es el jugo puro de una fruta, ¿sí? Puede ser de naranja, de limón, de mandarina. Listo. Resulta que Zulma era una niña que le encantaba tomar el zumo de las frutas y su favorito era el de limón y el de zanahoria. Mira, por favor, sale la palabra zumo, ¿ya? En forma vertical y zumo en forma horizontal. Zulma era una niña muy traviesa. Ani, no estás atenta. Y le gustaba jugar bromas a sus amigos y mucho más en casita la familia, ¿sí? Así que Zulma cogió el zapato de papá y lo escondió. No escondió, lo escondió, lo escondió y papá estaba. Zulma, ¿dónde está mi zapato? Y Zulma, no sé. Y papá le preguntó a mamá, mamá, ¿dónde está mi zapato? Y mamá, no sé. Vamos a ver qué pasaría con el pobre papá. Ya vamos a ver qué pasa al final. Resulta que Zulma estaba aprendiendo a escribir su nombre y vio por la ventana que pasó un zorro. Y aparece el azó de zorro. Zulma vivía en una granja donde tenía muchas gallinas y a los zorros les gusta comer las gallinas. No se olvide, mire. Entonces tenemos la azá de zapato y la azó de zorro. Muy bien. El camino para ir... Sí, Mateo, ¿cómo puedo ayudar? Sí. Es una fruta que suena como un tomate, pero es diferente. Luego me cuenta mi amor. Listo. El zumo de tomate. El zumo de tomate. Bueno. El camino para ir a la escuela de Zulma era en forma de zigzag. Y aparece la sí de zigzag. A ver, déjeme ver que estoy acá. Ay. Ya. Listo. No importa. Salieron las dos. El camino para ir Zulma a su escuela era en forma de zigzag. Y llevaba agüita en un zurrón. Mire. Esta es una... Un recipiente hecho de cuero. Y aparece el azú de zurrón. Ya tenemos la azá de zapato, lazó de zorro, lazí de zigzag, lazú de zurrón. Y por último, aparece la C de zeta, que era para escribir el nombre de Zulma. Acuérdese. ¿Sí? Y Zulma, al llegar de la escuela, papá, estaba enojado, 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 porque no encontraba el zapato. Resulta que Zulma, como era tan traviesa, lo dejó muy escondido, y papá no lo encontró. Así que papá le dijo, Zulma, quiero el zapato en este momento. Y Zulma tuvo que entregarle el zapato a papá, porque ya se enojó papá. Listo. Entonces, repasamos. Sa, como en la palabra zapato. So, como en la palabra zorra. Si, como en la palabra zigzag. Su, como en la palabra zurrón. Y C, como en la palabra zeta. Vamos a ver qué me saldrá. Vamos a ver. Recuerde que estas oraciones, usted las repasa en la tarde con mamita, con papito, con el ñaño, con la ñaña. ¿Listo? Vamos a ver qué sale. Ha salido la mamá de Zulma, que se llama Soyla. Miren. Zulma tenía a su mamá, que se llama Soyla. Y sus hermanas, vamos a leer, ayúdeme. Fa, so, si, su y ce. Listo. Igual ya sabe que estas oraciones van en el video de lectura, ¿verdad? Muy bien. Y esta ha sido la presentación de la letra zeta. Hoy día trabajamos pizarra de líneas y pizarra de cuadros al mismo tiempo. Así que los dos cuadernos juntos. Vamos. Listo. Voy a trabajar con este cromo y ropita de casa en la mañana. Y ya sabe que en la tarde, en cambio, tengo ropita de fiesta para la tarde. Muy bien. Empezamos, preciosos. Tenga la bondad de abrir su pizarrita de líneas y vamos a trabajar. ¿Sí? Recuerde que vamos a trabajar las dos pizarras en este momento. ¿Listos? Vamos a fechar. Buenos días, Mario. Buenos días, Lian. Por favor, no se atrase a la clase. Listo. ¿Qué dijo Clau? No voy a dejar entrar al que no desayunó, Mario. Bueno, debimos desayunar temprano, por favor. No puede estar nada de comida cerca de la mesa. Vamos. Vivo en la hermosa ciudad de Quito. Muy bien. Ponga, por favor. Hoy nos toca el día más largo de la semana. Miércoles, Mati. Buenos días. Vamos a no atrasarnos. Listo. Pizarra de líneas. Yo veo que Paula Camila ya se ha adelantado. No se adelanten porque deben estar trabajando igual con el grupo, ¿sí? Para que así no se aburra por estar espera y espera. Listo. Vamos. Hoy es día miércoles con la mi de mira. Mi. Renata, espero que esté copiando. Mi, er. Primero la e, luego la ere. Mi, er. Co. Co de copa. Profe. Dígame, ¿cómo puedo ayudar? Sí, la más de co de copa. Co de copa. No me imprimió la hoja. No le imprimió la hoja. Mi. Mira. Mi. Vofe. fecha miércoles recuerde que la primera eva tildada eso vamos muy bien miércoles dylan coge el cuaderno vamos deje el espacio del cromo no pasa nada vamos renata no veo que abres el cuaderno que pasó a ver voy a dejar de compartir un momentito para ver vuelvo a compartir miércoles 26 de mayo chicos espero que no se me adelante necesito que todos trabajen de al mismo tiempo para que así después no esté aburrido y atienda a las indicaciones vamos 26 de mayo la de dedal de muy bien pura pura dylan vamos rapidito te vas a atrasar de mayo la más de mano y la yo de yo 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 que fue mario ya estás conmigo otra vez creo que se han quedado viendo la tele hasta tarde ya veo tres hitos que se me están durmiendo por favor no debe quedarse hasta tarde en cama en viendo tele debe dormir temprano de 2021 vamos otra vez la de dedal y 2021 y 2021 y 2021 el 2 el 0 el 2 y el 1 puntito listo listo muy bien anny ya está conmigo quien más apura dylan te estoy esperando de la lita ya va usted ya tiene la muestra vamos recuerde la a como en la palabra zapato zapato so como en la pala hay se como en la palabra zeta si como en la palabra tic tac so como en la palabra zorra y su como en la palabra su ron listo vamos vamos ya vamos vamos mis preciosos no se demore vamos a ver listo listo vamos apura renata y empiezo a trabajar con lapicito sa se si si so y su vamos 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 bien bonita las vocales esta es más facilita porque es ropita de casa en la tarde con más tiempo usted dará con ropita de fiesta muy bien mateo ya le veo descansando quien más listo listo vamos muy bien mi querida inoa ya está lista vamos a ver dejo de compartir voy a empezar a revisar listo preciosos ahora vamos con pizarra de cuadros listo muy bien vamos a trabajar cuatro restas el día de hoy vamos listo quitó recuerde que la q utiliza dos cajoncitos quitó la coma es un puntito y su colita cam shout renata cambiamos cuaderno de cuadros por favor cuándo termine me envían por favor la evidencia de que trabajo renatan en Renata Chaciluisa, coja el cuaderno de cuadros, por favor, para que no se atrase. Miércoles. Perfecto, Claudita, ¿puedo ir al baño? Puede. Vamos, Renata, cambie de cuaderno. Miércoles, con la mi de mira. Mi-er-co-les. Listo, mi-er-co-les. Mi-er-co-les. En su muestra, a ver, ¿quién puede tener la muestra lista? Eric Sebastián, ¿qué muestra tengo en pizarra de cuadros, por favor? Suma o resta. Sumas y restas. Sumas y restas, listo. Entonces, vamos a hacer las sumas. Las cuatro sumas las haremos ahorita y dejaremos copiadas las cuatro restas para que realicen la tarde. Quito, miércoles, 26 de mayo. Gracias, Eric Sebastián. Mayo. De 2021. ¿Listo? Terminé de poner la fecha. Ya, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Una hace conmigo y las otras ya sabe usted. Ya hace solito, solita. Vamos, y voy a ir revisando. Renata, por favor, estoy en pizarra de cuadros. Parece que no me escuchas, Renata. Te vas a atrasar. Ya está puesta la fecha en pizarra de cuadros. ¿Listo? Muy bien. Como usted ya tiene la muestra, me adelanto. Ingreso uno, dos, ingreso ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y va sumas. Su-más. ¿Listo? ¿Ya? Excelente. Vamos, primera suma. Un, dos, tres, cuatro, puntito. ¿Ya? La primera suma va a ser 34. El tres en su casita. El cuatro en su casita. ¿Ya? Recuerde que me salto un cajoncito abajo del 34. Voy a poner al 23, abajo del 3 el 2, abajo del 4 el 3. Con mi bicolor, pongo el más y el igual. Copie, por favor, la suma. Copie, copie la suma. Vamos. ¿Ya? ¿Listos? Apura, Dylan. Ya, excelente. Ya sabe que usted puede hacer la suma solito, solita, ¿verdad? Vamos. Esta la voy a realizar yo y las demás las hará usted. Y vamos a ver quién hace, quién tiene la respuesta primero. Empiezo por las unidades, lado derecho, ojitos al 4 que me mira y está en mi cabecita. Dice que le regale 3. El 4 está en mi cabecita, que sigue del 4, 5, 6, 7. Ese 7 va abajo del 3. ¿Listo? Ahora, voy con las decenas, ojitos al 3 que me mira y está en mi cabecita. Dice que le regale 2. Saco los 2, saco los 2 que voy a regalar, el 3 está en mi cabecita, que sigue 4, 5. Y la suma, 34 más 23 es igual a 57. Listo. Pongo la siguiente suma. 1, 2, 3, 4, puntito. Estas van a ser solitos y vamos a ver quién tiene la respuesta primero. Vamos. Listo. 45. Ponga, por favor. Me salto un cajoncito abajo del 45. ¿Puedo ir al baño? Corriendo, Mario, por favor. Abajo del 45 le voy a poner al 42. Listo. Facilita. Pongo el más y el igual. Trabaje, por favor. 45 más 42. El que va terminando me va poniendo la respuesta en la pantalla y yo le digo si está bien o está mal. Vamos. Listo, Dilan Armas. Hágale bien al 7, por favor, Dilan. Le falta ese 7. El 7 va así, Dilan. Mira, este es el 7. O es la cámara que no se ve bien, pero está bien tu respuesta, Dilan. ¿Quién más? Ani Calderón hace, ay, no, Mateo, acércale más, mi amor, por favor, que no puedo ver la respuesta. No, estoy viendo la palabra restas, Mateo. Acércale a la pantalla, mi amor, acércale a la pantalla, mi amor, para poder ver la respuesta. Bien, Mateo, muy bien, ya está descansando, Dilan Armas y Mateo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, tengo dos ganadores. Listo. Va a trabajar conmigo Paula Camila. Vamos, micrófono Paula Camila. Profe. Dígame, Erick Lionel. Listo, Paula Camila. Empezamos, dame un segundo, Paula Camila. Acércale más, Erick Lionel, no puedo ver. No, no veo la respuesta. Despacio, ahí, ahí. Ya. Sí, listo, Erick Lionel. Listo, vamos, Paula Camila, unidades, ojitos a quién. Ojitos al cinco que me mira y está en mi cabecita, dice que le regale dos. Saque, mi amor, los dos. Le regalo, aquí está el cinco que sigue del cinco. Seis. Seis, siete. Ese siete abajo del dos. Listo. Ahora, ojitos a quién, Paula Camila. Ojitos al cuatro que me mira y está en mi cabecita, dice que le regale dos. Le regale cuatro. Saque, mi amor, los cuatro. Listo, regálele. Aquí está el cuatro. ¿Qué sigue del cuatro? Cinco. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Gracias, mi vida. Cuarenta y cinco más cuarenta y dos igual ochenta y siete. Avanzamos. Un, dos, tres, cuatro, puntito. Siguiente suma. Veinticuatro. Póngale, póngale al dos y al cuatro. No se atrase, por favor, Renata. Vamos. Dilan Licta, ¿estás conmigo? Ponga el veinticuatro. Listo. Muy bien. Abajo del veinticuatro, le voy a poner al cincuenta y uno. Facilita. Pongo el más y el igual. Trabaje, por favor. Lian, no veo que esté trabajando. Copie y trabaje. Haga solito, solita. Vamos. Voy a ver. Tiene carita doble feliz. Mis queridos Erick Lionel, Mateo y Dilan Armas de la primera. Y Mateo. Listo. A ver, Erick Lionel, acércale, mi amor, por favor. Listo, Erick Lionel. Ya tiene otra carita feliz. Bianca, muy bien. Ya le pongo a Bianca. Ámbar, tienes que hacer, no solo copiar. Listo, Dilan, Erick Lionel, Armas y Ben Alcázar. Déjeme poner en Ben Alcázar. Listo. Ya, ya encontraron la respuesta. ¿Qué fue los demás? Haz, Ámbar. Haz, mi amor. Ya copiaste. Haga. Póngale ojitos al cuatro. Regálele el uno. Luego le pone ojitos al dos. Regálele cinco y ponga la respuesta. Ani Calderón, muy bien. Ya. Vamos, vamos. Erick Sebastián, muy bien. Listo. Ya estoy poniendo acá doble carita feliz. Listo, voy a trabajar con Matías. A ver, Matías, micrófono, por favor. Decente. Gracias, mi amor. Empezamos por las unidades. Ojitos al cuatro que me mira. Ojitos al cuatro que me mira. Siga. Y está en mi cabecita. Muy bien. Dice. Dice que le regalé uno. Uno. Saque el uno que va a regalar. Ya, el cuatro está en la cabecita. ¿Qué sigue del cuatro? Cinco. Cinco. Ese cinco va abajo del uno. Ya, pues. Ya, vamos. Me va a ayudar ahora las decenas. Dilan Licta, micrófono. Gracias, mi amor. Ojitos al dos que me mira y está en mi cabecita. Ojitos al dos que está en mi cabecita. Dice que le regalé cinco. Dice que le regalé cinco. Saque los cinco que va a regalar. Ya. El dos está en la cabecita. Saque, mi amor. Muéstrame los cinco. Ahí. Cinco. Cinco deditos. Eso. El dos está en la cabecita. Vamos cerrando. Seis. Seis. Unito. Unito. Seis. Seis. Otro. Siete. Siete. Otro. Ocho. Ocho. Ay, estoy mal yo. A ver, saque los cinco. Y ahí tiene los cinco. El dos está en la cabecita. Cierra un dedito. Tres. Tres. Otro dedito. Cuatro. Cuatro. Otro dedito. Cinco. Cinco. Otro dedito. Seis. Seis. Otro dedito. Siete. Siete. Listo. Veinticuatro más cincuenta y uno igual setenta y cinco. Listo. Ya, muy bien. A ver, profe. Ya, qué bueno. Ya no. Solo los que me mostraron antes de que yo haga servía. Ahorita ya no. Ahorita ya trabajó conmigo. Por eso tenía que hacerlo más rápido. Listo, preciosos. Dejo de compartir porque el tiempo nos ganó. Ahí se queda ese trabajo. Déjeme la pizarra abierta, por favor, al lado de la mesa. Y aliste la hoja de caracolitos. Página. Déjeme ver el planificador. Ciento noventa y uno. Listo, preciosos. En estos minutitos, por favor, se levanta. Puede ir al baño a tomar agua. Nos vemos 8.20. Chau.